Me dice aquí, en mi congregación, la hija del pastor salió embarazada antes de casarse. Los pastores se justificaron, dice, y ahora nos chantajea de que no digamos nada. ¿Qué me aconseja? Wow, ¿qué le diría a usted eso? Pero, Orlando, primero. Sí, bueno, ahí yo veo varias vertientes, varios panoramas. Número uno, a cualquiera de nosotros, a cualquiera, eso le puede pasar. Y hay que tener cuidado de no poner a los pastores en esta plataforma en la que tienen que ser perfectos. Y no es a ellos a los que les sucedió, obviamente son la familia, pero fue a una hija. Entonces, los hijos de los pastores tenemos vida y tenemos decisiones y cosas que nos pasan. Entonces, yo quiero usar la simpatía y el honor y honrar a esos pastores y orar por ellos, que la situación en la que se encuentran, el Señor les dé sabiduría y que esta situación con esa hija no sirva como algo que la descarrile de los caminos del Señor, sino que el Señor se glorifique en medio de todo eso. Ese es un espíritu bueno que yo les recomiendo a esta persona que hace la pregunta de detener, porque como le pasó a ellos, les puede pasar a usted. Número uno. Número dos, ahora está la situación de que si hay lo que ellos denominan chantaje, que en verdad, defínalo para mí, pues a simple vista, si el pastor le está diciendo a usted que no diga nada, hay obviamente una señal de que se sienten avergonzados y esas cosas también son cosas que hay que considerar en oración. Pero si en verdad es así, que está manipulando la congregación, no, no está bien. Al contrario, hay que ser vulnerables y hay que decir lo que pasó y ser honestos y adelante con la congregación en lo que Dios quiere que ellos haga. Escúcheme, una cosa, mira, si dice que el pastor se justificó, quiere decir que para justificarse tiene que haberse lo dicho a la congregación y haberle dicho lo que le diga, pero le compro. Ahora, no digan nada, lo que están hablando del pastor es, mira, no se pongan a chismear de mi hija. Y tal vez esta persona lo que quiere es chismear y dejarle saber a todo el mundo lo que... Ya el pastor se justificó, quiere decir que ya habló de esto y dijo, pues, pasó esto, mi hija, no esto. No, 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 pero está bien, digamos los dos... Pero qué gana con estarlo hablando. O sea, digamos que el pastor... Claro, está chismeando, no chismea de mi familia. No, no, no. Lo metimos con un error, mi hija tuvo esta situación. Ahora ella ya tiene bastante problema para que le caigan arriba con chismes, etcétera. Oye, pueden llevar a la cuestión... Tienen que hacer organizar el té de canastilla, el baby shower y ya. O sea, la vida sigue. La pregunta no tiene ese contexto. La pregunta no tiene ese sentimiento. La pregunta tiene el sentimiento, en mi sentido, de que hay una manipulación. Sí, sí, sí. Aquí hay dos cosas. Si ya el pastor... ¿Por qué participación? Dice que se justificó. Sí, pero dice, ahora nos chantajea de que no digamos nada. Porque está bien por eso. ¿Seguro le dijo a ellos que se dieron cuenta y no a los demás? Permítame, permítame elaborar aquí nada más. Hay dos casos. Si el pastor ya habló, dice, mi hija cometió un error, está embarazada, mi hija Teresita, con otro ahí. ¿Entonces está embarazada? No sabemos si ellos se van a casar, si no se van a casar, no sabemos si se aman, no sabemos, pero la cosa es que hay una criatura en el vientre de mi hija, estamos tristes, oren por nosotros y oren por mi hija para que... ¿Eso es justificación? No, eso no está justificando, está diciendo lo que pasó, que yo creo que un pastor lo debe decir transparentemente. Ahora, si empieza la gente a darle... Eso no lo hacen menos esperados. Y a darle a la tipa esta y mira al pastor, porque conozco congregaciones donde si la hija del pastor queda embarazada y los han sacado a los pastores, porque dice la Biblia que como si no puede gobernar su propia casa y usando ese versículo expulsan al pastor de ser el pastor, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, yo creo que lo debe decir y ser transparente. Ahora, la otra es lo que estás diciendo, si ya el pastor está diciendo, no, ya se casaron, eso no, esa panza fue ya después del matrimonio. No digan eso, lo voy a sacar, ya eso está mal. Correcto. Pienso yo. No, pero yo creo que el pastor dice lo que hay y se justifica del punto de vista que vamos a hacer. Esto pasó, pecó, estamos orando con ella, pero es nuestra hija, lo que fuera. Ahora, eso es una justificación. Ahora, no hay duda que sabemos que en la congregación hay mucha gente diferente y le gusta el chisme y empiezan a hablar. Y entonces, como tú dices, de acuerdo a ese versículo bíblico, pueden hasta sacar al pastor. La niña ahora tiene su problema de su pecado, de su arrepentimiento por la congregación, la pena con sus padres. Ahora, si ella ve que posiblemente saquen a sus padres por el chisme que hay, esto puede llevar a la muchacha hasta el suicidio, porque quieren compartir, no compartan nada. Imagínese que fuera, que ella fuera maestra de escuela dominical y queda embarazada y ya pidió perdón a su papá, pidió perdón al Señor, pidió perdón a Raimundo y a todo el mundo. El Espíritu Santo la perdonó, Dios la perdonó, el Hijo la perdonó, todos la han perdonado, sus padres la han perdonado. ¿Qué va a hacer? Suicidarse. ¿Qué tiene que hacer? ¿Hice la iglesia? Por favor, o sea, yo creo que si ya está repetida. Bueno, pero claro que no, pero esa es la presión. Pero si hay chisme, pero si hay chisme de la gente, ya todos los que se deben ir son los chismosos. Es que la pregunta implica que hay ocultamiento de la verdad. Si eso les afecta a ellos, es correcto. La pregunta implica que se está ocultando la verdad y eso no está bien. Tampoco hay que contárselo a todo el mundo. Nos queda dos minutos, pastora Consuelo, no sé si quiere aportar algo aquí al tema. Yo creo, yo creo que no se puede mentir porque no creo que eso sea una buena enseñanza ni un buen manto para una iglesia. No se puede mentir. Es mejor sacar la cosa a la luz, pero sacar la cosa a la luz bien. O sea, es un ser humano como cualquiera y se puede equivocar como cualquiera. O sea, por ser a mí me impresiona que a veces los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. A ver, no hay ser perfecto solamente pues la Trinidad, pero pero de ahí para adelante todos somos imperfectos. Entonces no se le puede exigir a estos muchachos que están metidos en un mundo con una presión de los iguales brutal, con unos medios de comunicación que la parte sexual es abierta, es terrible. O sea, conductan desde muy chiquitos a que a que tengan novio a los tres años. O sea, esto es terrible lo que está pasando a nivel mundial. Entonces nosotros sí tenemos que tener misericordia con estos niños, con los hijos de los pastores. Misericordia. La presión es terrible. La presión es horrible. Porque todos los que criticamos en eso caemos. Pastora Consuelo, aquí dice don Mauricio de Argentina, un país que es bien futbolero. Así que me imagino que estas preguntas son interesantes. Dice, ¿los creyentes pueden jugar al fútbol? Ahí en Colombia son bien futboleros también. Yo creería que los creyentes deben jugar fútbol, béisbol, deben jugar tenis, debemos jugar. Yo creo que es una parte importante de nuestra vida para el desarrollo. Ahora, esta pregunta tiene algo que me parece importante y es, ¿tenemos que hacer que nuestros hijos jueguen? Los muchachos que se dedican a que tienen juegos, que tienen su vida académica organizada con unos deportes, con algo así. Yo pienso que son jóvenes que no se van a meter en problemas como los que estamos viendo hoy tan graves a nivel mundial. Entonces, claro que sí. La pregunta es sí, rotundo. Ok, estamos de acuerdo todos. Eso sí, siempre y cuando tenga el don de hacerlo, ¿verdad? Porque no es que sí, que otra cosa. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. Gracias.